¿Qué? He hecho 7 meses De hecho Hace 7 meses me tienen Sin paja, así que Solo puedo culiar Lo cual igual es bueno Me tienen sin paja Yo creo que la paja no se deja nunca Es que eso Haciendo cosas ilícitas Y todo esto conlleva a que Chayita Se haya preocupado, que se puso A tener de buscar trabajo Quiere alejarse un poco de las drogas Que nosotros ni sus mejores amigos No hemos logrado alejar de esa weá Porque hace un tema que siempre Le hemos tratado de ayudarlo Es como para darle un ejemplo ... Tengo un defecto en la nariz Que es muy molesto Que me sucede igual en vivo que en Madrid No se por qué cuando me pongo muy nervioso Me da un píjor irresistibleen la nariz ...